Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que una nota muy importante dada por el gadán geopolítico Alfredo Jalife Rem. ¿Qué es en lo cual nos está advirtiendo ahora Alfredo Jalife? Dice que hay tres estados de la república la cual poseen grandes reservas de gas natural la cual puede ser explotada con un gas muy querido ahora sí en la Unión Americana y por supuesto también en México que se llama el gas Shell. En estos momentos está siendo explotado de una manera indiscriminada ya en los Estados Unidos sobre todo en el estado de Texas en el cual a través del fracking están obteniendo grandes cantidades de gas al gas que se refiere a Andrés Manuel López Obrador que hay que traer por tuberías y que ya arregló ahí con Carlos Slim y otras dos empresas más entre ellas Transcánada y otra Yenova creo que es la otra con la cual van a transportar gas barato para producir energía eléctrica en este país. ¿Pero qué dice Alfredo Jalife al respecto? Mucho cuidado con el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León y el estado de Tamaulipas donde se encuentra ahora sí la cuenca de Burgos. ¿Y por qué dice Alfredo que pueden invadir esos tres estados los norteamericanos? Ya que en este momento, gracias al calentamiento global, hay grandes superficies en Greolandia las cuales se están deshielando y ahora sí se pueden explotar muchos de los minerales, petróleo y cantidades de otros tipos de materias primas que necesitan los gringos en ese instante para producir, para controlar el mundo, están a punto de invadir o de comprar ese país tal lo que sea porque tienen la necesidad ahora sí de todas esas materias primas que produce ese país con una extensión más grande que México. Y si tienen esa capacidad con Donald Trump que es el principal ahora sí conquistador del mundo mucho cuidado porque en el 2020, en el siguiente año, la cuenca de los Estados Unidos de Norteamérica que repito que está en Texas, la cual está produciendo ahorita mucho petróleo y gas shell va a empezar la caída ahora sí de producción que en estos momentos saca más de 4 millones de barriles diarios de petróleo más el gas también que sale a través de esas infraestructura para sacar petróleo va a ir en picada y en ese momento cuando ya vaya en picada y en retroceso esa explotación de gas y de petróleo van a voltear a ver la cuenca de Burgos de México y la historia nos dice que estos son es un país invasor pero vamos a escuchar a Alfredo Jalife para que nos explique él detalladamente y usted quede mejor convencido ¿Qué le parece si le damos la oportunidad al gran geopolítico de aquí de México? Alfredo Jalife Rem En este instante se lo pongo para que vayamos un poquito entendiendo cuál es la situación, el lugar geográfico en que nos encontramos y por qué va a suceder, puede suceder esto es una posibilidad, pero dice él que es lo más seguro según los datos históricos de los Estados Unidos de Norteamérica Corre videotape, amigos de Conexión y escuchemos al gran geopolítico Si nosotros pensamos ya en términos más prospectivistas prospectivistas, más que futuristas ustedes están en una región sensible, en Nuevo León lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila por la famosa cuenca de Burgos que los vecinos le tienen echado el ojo no seamos ingenuos mañana se les va a acabar su gas lutita en la región de Texas y si quieren comprar Groenlandia y ya están pensando en comprar Canadá y no es broma pues no quiero ser alarmista estén se los voy a decir en inglés para que suene suave y que nos traduzca Cris be aware estén alertas vean la historia de Estados Unidos dicho rápidamente ha sido comprando o invadiendo la el famoso la compra de Luisiana que Napoleón Napoleón el supuestamente gran genio militar se lo vendió a Estados Unidos cuenta con 15 estados de los 50 50 52 no sé cuánto 50 de Estados Unidos 15 esa fue la compra de Luisiana fue comprada Florida fue comprada Alaska fue comprada a México se lo arrebataron vean todo nos quitaron más de la mitad del territorio California Ohio Nuevo México Arizona Texas he perdido en una guerra cuenten los estados es decir no estamos jugando es decir la mentalidad de ellos es así cuál es la mentalidad nuestra nosotros nos quitan territorios nosotros no tenemos nos quitan entonces estamos somos un país vulnerable muy vulnerable y no me quiero manejar una reelección de Trump va a ser difícil para nosotros no nada sencillo y no con qué quieren desmantelar al ejército con qué te vas a defender no sé es difícil no creo es fácil tenemos que tener mucha inteligencia mucha sagacidad sagacidad no es fácil vivir junto a un país como Estados Unidos obviamente hay beneficios ya hablamos a ver mañana escenario no quiero exagerar un escenario quiero la cuenca de Burgos la compro y nunca nos va a pagar obviamente ¿qué hacemos? a ver muchos de aquí van a decir que sí va a entrar dinero vamos a y si es cierto corre mucho dinero transporte oye que crea sismos ay no importa te aguantas oye que crea enfermedades cancerígenas ay son exageraciones de los chairos o de los morenistas oye que el agua se contamina son exageraciones de Jalif no le hagan caso es un loco ya estoy acostumbrado a todo eso entonces no va a faltar una gran publicidad que la hagan en torno y vean hay una cosa nada más se las digo así off the record en el primer Andrés el que iba a ser su secretario de Hacienda muy amigo mío me dice oye cada vez que veo a Greenspan me pregunta de la cuenca de Burgos dejémoslo ahí bueno ya escuchó usted a Alfredo Alfredo Jalife Ren con sus conclusiones acerca de la cuenca de Burgos peligramos peligramos porque Donald Trump y toda la supremacía blanca esa supremacía evangelista la cual llegó a los Estados Unidos de Norteamérica en aquella ocasión y fueron viscerales con los indios de aquel lugar esos siempre fueron colonizadores como lo dice como lo dice Alfredo Jalife nunca los mexicanos nosotros nos hemos caracterizado por sumar más territorio al contrario por dejar territorio estos señores evangelistas que son los de la supremacía blanca a los cuales pertenece este Donald Trump ellos desde que llegaron a América han hecho ese tipo de políticas todo el tiempo es coger más agarrar más tener más son unas personas enfermos de poder enfermos como los neoliberalistas son los creadores del neoliberalismo estos señores los precursores de todo este modus vivendis e insensible y bueno grandes peligros tenemos ya que ahora si para informarle parte del auge del fracking de los estados unidos no durará más allá del 2020 Arthur Berman un geólogo y consultor privado con cuatro décadas en experiencia en el sector petrolero mantiene lo que él mismo llama una visión realista para todos los pesimistas sobre el futuro energético de los estados unidos de norteamérica amigos asegura que la narrativa de la mayor parte de la industria energética en el polémico fracking que es de la manera que están sacando últimamente ese gas o petróleo ya depende de lo que haya ahí en esa cuenca pues está abajo de la corteza terrestre y hay que quebrarlo para poder ahora si acceder para ese gas o petróleo esa fractura hidráulica utilizado para obtener gas y petróleo exquisito también llamado lutitas pizarra bituminosa o chale así le llaman de todas esas maneras es la solución para los problemas energéticos de estados unidos se asemeja más al pensamiento mágico basado en los buenos deseos de la observación nacional y dígame usted si a los gringos les ha interesado que produzca temblores que se contaminen las tierras no les ha interesado nada han contaminado sus tierras han creado ese tipo de sismos últimamente y este señor al que se refirió al final este Alfredo Jalife el señor Grispan quien es este señor este señor ha sido presidente de la reserva federal es de ahora si de es un señor de perdón es un señor procedente de Israel como buen judío el que cuida los billetes ahí en los estados unidos fue presidente de esa reserva en los tiempos de Ronald Reagan en los tiempos de George Bush papá de Bill Clinton y de George Bush hijo este señor tiene gran poder ya que es una persona a la cual se le consulta periódicamente en los estados y es por eso que cada vez pregunta por la cuenca de Burgos ya que los intereses económicos norteamericanos están muy interesados en esa cuenca es por eso que los Enrique Peñanatistas ya no se ni como decirlo los Peñistas pues casi vendieron todo Pemex estuvieron a punto ahora si de fracturar esa corteza que tiene ahí la tierra para sacar todo ese gas parte hay algunas que si están fracturando ahorita aquí en México pero son muy pocas ya que las leyes se los permitieron el que está muy enojado con eso es Vicente Fox Quesada ya que él forma parte de varias compañías del fracking pelea mucho por eso pero Andrés Manuel López Obrador ha frenado hasta donde ha podido ya que legalmente vuelvo a repetir la gente Peñista con su reforma energética dieron permiso para que se hiciera ese tipo de fractura ahora si allá en la parte de la corteza terrestre pues amigos de Conexión Online se mantiene usted muy bien informado ya escuchó usted Alfredo Jalife con las conclusiones que saca si no logramos a un buen entendimiento y si la gente de la supremacía blanca como de donde procede Donald Trump podemos podemos ser otra vez invadido esos tres estados del norte ya que ese gas es muy codiciado para ellos y bueno aprovecharían otros recursos naturales que ya están en esos estados mucho cuidado amigos de Conexión nos vemos hasta la próxima no se le olvide darle like suscribirse al canal aquí hay dos videos más en los cuales usted se mantiene más bien informado en esta bolita que ve aquí en esta parte se puede escribir más rápidamente al canal aquí están los dos videos para que usted le dé clic y repito se mantenga usted muy bien informado vámonos riendo amigos y nos vemos hasta la próxima denle like